Hola, hola amigos de CochesEléctricosNiños.com Hoy os traemos el nuevo Lamborghini Urus Y que mejor manera de presentar un nuevo modelo Con nuestro amigo Juan José Buenos días Juan José Hola, hoy vamos a enseñaros el Lamborghini Urus Que lo tenemos aquí Este coche es de 12 voltios Y dos motores de 30 vatios cada uno Tenemos un mando para que vuestros padres O hermanos Lo pueda conducir A ver, señanos cómo va Y ayudaros Mirad Se puede girar y detallar más, ¿vale? Tiene parada de emergencia de telmando Y tres velocidades Que se pueden seleccionar por telmando Mira, aquí es para atrás y para la... Correcto, marcha hacia delante y marcha hacia detrás Muy bien Para los que tengan dudas Porque no, no... Algunas personas se pueden confundir con esto Pues es esto O sea, ese es el botón de arranque, correcto Y el otro de al lado es el botón de apagado de luces Muy bien Para gastar menos batería Perfecto También, muy importante Lleva cable jack para conectar el móvil Y reproducir la música desde el móvil si se quiere O Entrada para tarjeta O sea, para un pen Para entrada USB Y la música desde... FM Tender ¿Sí? Ya está pre... Ah, es muy importante, se me olvidaba Radio FM Dispone de Radio FM ¿Vale? Muy importante Y música preestarlada Chicos, aquí tenéis las puertas Que salen un poco fácil Bueno Mirad Os enseñéis No, ahí no Ahí, muy bien Aquí Muy bien Se abre muy fácil Todo el resto Y aquí Otra vez Muy bien Como podéis ver Todo tipo de letalias Con los símbolos de Lamborghini Tanto en ruedas Como en asiento Como en volante Ya que cuenta con licencia oficial Lamborghini Este coche sería más o menos Juanjo tiene 8 años Pero este coche sería para niños hasta 5 años Por las medidas A ver Juanjo, súbete tú Que te veamos Cómo te queda Que para ti ya sería muy pequeño O sea que este coche sería para niños de hasta 5 años Pero no obstante Pruébalo Para que veamos la fuerza que tiene Anda bastante rápido Sí Muérete un poquito para adelante Que se vea la velocidad que coges Correcto Algún detalle más que nos falte Está disponible en color blanco y rojo Y esto ha sido todo por hoy Hasta luego amigos Adiós Juanjo Adiós